Los detalles fueron ofrecidos por Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo. Afirma en el marco de sus declaraciones que en los próximos días harán la nueva convocatoria. Nosotros hemos decidido suspender la actividad que teníamos para el día de hoy a las 10 de la mañana, que era el piquete hacia la gobernación, por el clima y el autonótico de lluvia que teníamos. Nosotros creemos que, o la suspendimos hasta el nuevo aviso, entendiendo que en cualquier momento puede seguir lloviendo, puede llover y puede también producirse cualquier desbordamiento de río. En ese sentido, hemos decidido suspender las actividades hasta que se busque una fecha más adecuada. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulucci.